¿Por qué me hacía soñar? ¿Por qué me hacía soñar? Pero de ti me enamoré y no te he podido olvidar Que cada día que vas te recuerdo más De tus fronteras que me estoy muriendo Que la soledad me va a matar Que sin ti mi vida no es cigarro Que sin ti no puedo más De tus fronteras que me estoy muriendo Que la soledad me va a ahogar Que sin ti no puedo respirar Que sin ti no puedo más Cada vez que me despierto no sé qué hacer Cuando me asumo la ventana y te quiero ver Y saber y pensar que nada es normal Recordando el momento que te conocí Cuando yo te vi Dije lo que hicieron para mí Para hacerme feliz Mi mami linda, bella, linda como una estrella Si tú supieras que me estoy muriendo Que la soledad me va a matar Que sin ti mi vida no es cigarro Que sin ti no puedo más Si tú supieras que me estoy muriendo Que la soledad me va a ahogar Que sin ti no puedo respirar Que sin ti no puedo más Cuando te conocí Me diste una razón para que pudiera vivir Y hoy que no te tengo Hoy que no estás aquí Si tú supieras lo que siento Creo que voy a morir Regresa mami linda Quiero estar yo junto a ti Si tú supieras que me estoy muriendo Que la soledad me va a matar Que sin ti mi vida no es igual Que sin ti no puedo más Si tú supieras que me estoy muriendo Que la soledad me va a ahogar Que sin ti no puedo respirar Que sin ti no puedo más Cada vez que me despierto Donde quiero ser Cuando no asumo la ventana Y te quiero ver Y saber y pensar Ni nada es normal Te veía pasar y no pude olvidar Esa carita de ángel que me hacía suspirar Quisiera que tus labios con lo mío Se volvieran a encontrar En una nueva página se pueda redactar Aquella historia linda cuando tú fuiste mía Y tú me decías que a mi lado estaría Dándome tu amor todos los días No me dejes morir en esta soledad tan fría Si tú supieras que me estoy muriendo Que la soledad me va a matar Que sin ti mi vida no es igual Que sin ti no puedo más Si tú supieras que me estoy muriendo Que la soledad me va a ahogar Que sin ti no puedo respirar Que sin ti no puedo más Oye What the fuck Ok Y andamos con el de la magia en las manos Please be High music What the fuck What the fuck What the fuck Mami What the fuck What the fuck Gracias.